No se ha prendido esta cámara, está muy bien. Vamos a probarla ahí dentro. Vamos. Bueno, pero usaré mi cámara digital también. Yo me dedicaré a grabar todas las clases de sonidos extraños ahí dentro de este lugar. Pues yo invocaré a las fuerzas del mal para que acaben con todos nosotros. ¿Cómo? No os preocupéis, será broma. No os preocupéis. 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 No. 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 No os preocupéis. 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 ¿Qué has hecho miedo ese lugar? En un montón, macho. La verdad que por para la cosa rara, no me la azota. Nada. Además, yo hice unas fotos un poco raras con la cámara del móvil y con un programa que han pasado Carlos. Que por cierto, ¿dónde se han vio de Carlos? Eso. Este chico. ¿Qué ha sido eso? Tío, es tu casa. Si no la sabes tú, da igual. Vamos a mirar a ver. ¡Suscríbete al canal! Joder, ¿qué era eso, tío? Ok, seguro que no es nada. Voy a mirar. Vale. Pero, pero, ¿qué diablos? Hostia puta. ¿Qué hace mejor estar abierto? Un puto iré a más. Voy a buscarlo. Mejor de verdad. Mejor de verdad estará este gancho. Joder, joder, tío. Aquí hay fantasmas. ¿Y dónde te habría metido, sábado? ¿Que en serio que hay fantasmas? Mejor. ¡Qué drama! Pues eso es cierto, macho. ¿Y cálculo dónde está? A saber. Ya estoy aquí. Oye, ¿qué os parece si os he enseñado jardín? Bien, bien. Vamos a coger las cámaras y vamos a hacer unas sonras fotos. Por aquí. Quiero mojar un calito. No. Gracias por ver el video. Coño, hay mi grabadora. Ah, sí, sí, se me olvidaba. Es que me la he encontrado en la cocina. ¿Por qué raro? Pues sí. Voy a dejar la grabadora aquí. Eso, a ver si captan. Espero que os guste el jardín. Pues el agua, el pan, el agua. No, 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 no. Este es el salón. Ya, este es el boleto. Joder, mira que hacía frío fuera, ¿eh? Oye, tenemos un favor, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?